Comenzamos el escrutinio definitivo de lo que son las PASO, la primaria en la provincia de Terrio, con una participación del 80%, agradeciendo a los fiscales, a las autoridades de mesa, a cada uno de los operadores de la justicia nacional, de la justicia provincial, de las fuerzas de seguridad, que hicieron un comisión con la posibilidad de la elección de los candidatos que van a ir a las generales de los partidos, de los frentes y de las uniones vecinales, que son ejemplares y que realmente nos va a llevar a cumplir esta meta con este acto, que es ya definir los candidatos que vamos a tener dentro de 60 días, poniendo a consideración de la gente para que sean los representantes de ellos en los próximos cuatro años. ¿Se van contando directamente los resultados de las actas contenidas en los bolsines? Así lo marca la ley, excepto de que existan problemas en las actas y se impugnen y se abre la UNA. ¿Y muchos votos en blanco? Bueno, siempre hay bronca y cuando falta la plata más. Bueno, algunos la pagan por otros, pero siempre hay bronca. No estamos tan bien, estamos menos bien en la Argentina, pero realmente no hay tantos votos en blanco. Y yo creo que la gente también va a entender que la democracia se consolida, ya desde el año 83 lo vamos a fortalecer y vamos a seguir dentro de ese sistema y que ese sistema únicamente funciona con lo que elija la gente. Por lo tanto, el blanco tiene que ir en una tendencia decreciente para la próxima elección, de tal manera de que sea lo más cercano al 100% de los votantes la expresión por uno o por otra de las alternativas que le plantean estas elecciones. Atenta a mi elevada edad, llevo varias elecciones, estoy desde 1983 en esta tarea. Este proceso comercial se ha desarrollado con total normalidad, con total transparencia, así que estamos muy satisfechos. Ahora estamos en una tarea final que es el escrutinio definitivo, que de acuerdo a cómo está marchando, esperamos hoy terminar con las 614 mesas de Paraná Ciudad. Ganándole al tiempo, si se quiere, para terminar lo antes posible. Sí, porque llegamos todos cansados, porque este proceso empezó no solo el domingo de elecciones, los que militamos políticamente y estamos en las juntas electorales y como apoderados, este trabajo viene de muchos antes, con lo cual venimos de una serie de noches cansados, con nervios, tensiones, y bueno, culminan este proceso que es el control físico, que contratamos el telegrama que estaba en la urna con los que poseen los fiscales, de todos los frentes políticos.